привет my friends qué tal amigos bienvenidos a un nuevo videazo de elden ring vamos a continuar aquí las aventuras del duque de alba en las tierras intermedias vale y pues vamos a ver si somos capaces de llegar al tercer boss que ni siquiera sé cuál es no ha llegado nunca a esa parte y pues no sé lo que me espera ni ni sé dónde está el boss ni sé nada así que vamos a ver un poco cuando nos quedamos en el último capítulo y por eso vamos a ver qué nos separa el día de hoy vale gente por cierto le cambió el corte de pelo a mi personaje antes que existe el suelo el antelitiva con empleo corto no me gustaba mucho y lo que he hecho ha sido cambiar la barba que era que tenía antes era muy larga y era muy fea y le he puesto este peinado y esta barba y yo probaba más respachero pero creo que no voy a cambiar de monto la apariencia y el personaje más pero os quiero enseñar una de las apariencias que tengo aquí que son la polla este es el primer personaje que me hice yo que se parece un poco a mí en la vida real vale un poco en plano el peinado igual y la perilla y eso y de cara me intenta hacer parecido pero no mucho no se parece mucho un poco como yo pero no tanto no aquí me está el personaje este del day my cry al enero vale me lo hice yo hay un plan casero y yo creo que le dio un poco un aire se parece un poquillo y luego de internet me baje la apariencia del giga chat vale lo voy a enseñar me baje la apariencia del giga chat y la retoque un poco vale le hice un poco no me gustaba tal cual como era según el vídeo que vi de youtube y le cambié el corte de pelo y le cambié un poco la cara vale y me quedó bastante parecido y luego a raíz de esa a raíz de esta cabeza dije coño se parece a mister jagger y lo retoque y creo que me quedó bastante parecido eh sinceramente entonces no sé si jugar con este personaje me apetecería tíos en verdad eh lo que pasa que la serie se llama es la es la run del duque de alba pero me diréis que no mola no me daría jugarse una partida así eh encima con esta ropa así rollo vikingo me diréis que me molaría no sé qué hacer gente decidme vosotros en los comentarios yo creo que vamos a seguir con el duque y ya está no pero que está guapo y luego mira me bajé también a este personaje de una tía esta es la se parece a la que a la que no sube el nivel del personaje no y luego claro este sí que estaba brutal ese igual me lo me lo copié de mierdas no es el hecho me lo copié de interneces de un vídeo buscas ahí tal y te sale como creártelo ese está brutal mira este sí que es igualito eh es como el kratos de los primeros juegos tío luego le puedes poner tu la barba si quieres pues mira la cara es igual macho un poco ojo de marciano pero es que es así en verdad el personaje pero esto por ejemplo le puedes poner le puedes poner ahora la barba esta así larga y es como si fuera el del del wood of war nuevo sabes no sé a lo mejor para alguna próxima run si me llega a pasar este juego alguna vez lo mejor por la próxima run pues roleamos otro personaje no me puedo por ejemplo hacer aquí un vikingo y me pongo aquí al jagger o por ejemplo me puedo bajar a gandalf del señor de los anillos y hacerme un mago se puede rolear algo no pero no vamos a seguir con nuestra run siendo siendo el duque de alba vale el duque de alba pero ahora con el pelo largo y la barba recortar pues gente no sé dónde me quedé en el otro día juego esto una vez al mes o así una vez al mes hubo un vídeo del eldenry tío me gusta mucho el juego pero pero me cuesta ponerme a jugar tíos no es un juego que diga como el new world voy a ponerme a jugar y está guapísimo pero pero es que se hace muy pesado al final sabes como es así exige un poco más de lo normal el juego pues se hace un poco un poco pesado no sabes lo que te digo pero me mola tío cada vez que los juegos me gustan cuando me dan la inspiración y los juegos me gustan que por cierto ganó el got y ojito es vamos no ganó y fácil tiempo de uso el guardia si está guapo pero no como parece bueno esto no mejor vale me quedo por aquí esto no se puede abrir no sé por qué ahora necesitaba la llave de no sé qué vale es que aquí me quedo atascado tío no sé qué coño tengo que hacer esto me señala que para allá ya pero tengo que buscar la llave esa tío ¿dónde está la llave? ¿no? es el ayuntamiento del fuerte directora del dedo de dedos mmm no estoy muy lejos del puente este el boss tiene pinta de estar por aquí por esta zona dentro pero tengo que entrar claro y por esta parte del puente tampoco se podrá entrar estar cerrado imagino mmm voy a ir a la lectora del dedo de dedos está en todos lados de partida no sé qué hacer voy para acá sentamiento frente a la academia vamos a seguir andando espérate que me acuerdo de los controles hay una manera de sacar al al bicho este pero nunca me acuerdo como y por cierto descubrí un truco y es que si mantienes la flecha para abajo te pone la poción de sal directamente bueno vamos a ver si me acuerdo de los controles no sé cómo se baja del caballo ya vaya tela no, escucha no tengo ni armas ahora ¿qué arma llevaba yo? solo llevaba un espadón ese no llevaba un un escudito o algo no, me pone carga pesada si está usando esto que esto hacía vale joder ya me acuerdo de esta arma esta la mejoramos un poquito el otro día joder chaval con la puta tur está bastante tope esta este espadón eh vale 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 chaval como revienta esto que bonita que bonita arma que bonita arma que bonita arma ¿no? porque ahora viene el viene a hacerse eh viene a hacerse mmm todavía no sé cómo matarle eh mmm vale ostia ah que se os salta muy bien ah vale directamente le va a casar el conductor mmm me va a dar la vuelta claro ah pues es fácil de matar en verdad ¿no? ahi hacía una técnica que empezaba a girar me parece ¿no? ahi 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 vale esta me he echado para atrás es muy hijo puto el cabrón es muy hijo puto el cabrón a ver esa la tenía que hacer yo que empieza a girar esta guapísimo el diseño de este este yucho eh vale tiene mucha complicación flor de fuego ensalado flor de fuego ensalado creo que de sigilo no lo mato ¿no? ah si joder pues voy con carga voy bien cargado eh vamos tochos eh yo a mi personaje bastante poderoso tíos y no tengo casi nivel de verdad ¿no? ¿en que nivel estoy? ¿nivel 38? joder pues no he farmeado a nada este personaje nivel 38 simplemente de matar bosses ¿no? hemos subido tanto nivel toda bien vale no se porque esta yendo por aqui pero vamos a ir por aqui a ver si hay algo interesante ojo, ya hay alguna cosa escondida jajajajajajajajajum Se jerva. Vale, está aquí mi primo. Vale. Piedra de forja. Escudo, blanqueación de madera. Qué guapo. Ya decía que había algo. A la barra de golem. Desarmo cuando me mando. Todavía sigo con carga media. Es peor que el otro escudo tenía. Pero este, por lo menos este, con un escudo. Y mete paris o algo. ¿Qué hace este escudo? Sin más, ¿no? Va a protegerse. Bueno. Mejor que nada, ¿no? Un poco de posturio el escudo, en verdad. Me parece un poco mierda. Me vuela pegarme con el escudo, tío. Es un poco de pussy. Usar escuditos, pero a mí me gusta, tío. A mí me mola hacerme un tanque ahí. Un tanque que reviente. Luego subo vídeos de cómo tanquear en el Benrin. Ahí está. Un poco mete el crítico. Ah, vale. Ahí está. Ahí he metido más. Vale. En verdad no sé ni por qué llevo el escudo, porque en verdad me fío de defenderme con esto, ¿eh? A ver. Voy a dejarme pegar uno. Ah, pues sí para, sí, sí. Sí me fío, sí. Sí paramos, a tal vez. Uy, bastante bien, ¿eh? Es de físico, ¿verdad? Solo físico, a ver. Pero aparece 100%. Ah, hace que meta más crítico, ¿no? A ver. Voy a ver un poco las estadísticas. Es igual que este. Lo que pasa es que este... Es incluso peor. Estoy por 81. Es en todo peor que el otro. Pero... Me para... Casi el ataque completo, ¿eh? Me quita muy poquita vida. Y no pesa casi. Así que está de puta madre. Vale. Vale. Eso es mejor esquivarlo, porque no se preocupa de magia en esta mierda. Vale. Se ha venido a Stagger. Y se va para el lobby. Ya mismo. Bueno. No me veo mal el día de hoy, ¿eh? Es que este es un juego que, aunque lleves mucho tiempo sin jugar, le pilles el rollo rápido. No es difícil. No es de controles así demasiado complicados, ¿sabes? Le pilles el hilo rápido. Lo único, el tema del... Del caballo. Había un botón. No sé si era el doble... Doble click. Había un doble click por ahí. No sé cuál era. No sé qué doble click era. No sé si había alguna manera. Me hago con el círculo dos veces. A ver. Para bajarme... Si yo doy dos veces... No, vale. Me tomo una poti. No sé. Recuerdo yo... Recuerdo yo que yo sacaba el caballo... Haciendo algo. No, o sea, había algún botón, tío. Si lo sabéis en los comentarios, le decídmelo porque... Había algún botón, tío, que le das doble click o dos botones a la vez o algo y sacabas el caballo. Si tienes que estar eligiendo el aquí. Y entonces era súper cómodo. Pero no me acuerdo, tío. Creo que no me lo he inventado. Creo. Creo que no me lo he inventado. Vale, no sé dónde ir, tío. Vamos a... Vámonos... Vámonos hasta aquí, hasta la lectora de dedos. A ver qué coño es esto. Creo que una vez llegué ahí y no sé muy bien lo que hacía la mujer esa. Era como una vieja. La he visto, pero no sé lo que hacía. Te contaba una... Te soltaba la chapa, pero no sé qué más. No sé si era alguna misión o algo. Vamos a ver. Bueno, ya, Miyazaki y los pantanos, tío. Miyazaki y sus pantanos. Una gracia. Esta zona es la típica de que estás así tranquilo y de repente te sale un bicharraco del suelo que flipas. Y te sale un boss, ¿a que sí? Estoy demasiado plano y lo raro es que me haya ningún bicho, tío. ¿A que sí? Lo raro es que no me pase eso que acabo de decir. Porque es lo típico, típico. Ah, mira, en este puente estuvimos el otro día. Qué guapo, se ve desde abajo también. Bueno, gráficamente, esto fue una pasada. Hay algo por aquí. Algo suena. Al... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hola. Hay que matar algo en sigilo. Hay que tener cuidado porque me acuerdo yo que en estos sitios había bichos en los dos. Tengo pinta de matar algo en sigilo. Había bichos en los puentes estos, ¿eh? Tiene pinta de trampa seguir al bicho este que flipas. Mira, otra gracia. ¿Qué cojones? ¿Vas a llegar a este cada dos pasos o qué? A ver, para mí guay, pero... Inecesario, ¿no? Por cierto, ¿puedo subir de nivel? Con lo que he matado. Me olvidamos muchos puntitos. ¿Sí, no? Puedo subir de nivel. Eh, que hoy seguimos subiendo. ¿El vigor o la fuerza, tíos? Vigor, ¿no? No sé. Vigor es la vida y... Mira el bogavante, tú. No son bogavantes, ¿eh? Esos bichos. Son bogavantes gigantes, con musgo. Bueno, bueno, a ver si la he perdido. No he matado nunca un bogavante esto. No sé si... No sé si puedo. Hostias. Bueno, parece peligroso, ¿eh? Joder, que si lo es. Vale. Duque... Contra el bogavante. ¿Este caballo esquivaba? Sí, no. Vale. Maravilloso. Duque versus bogavante. Se va a vengar por todos los que... He troceado cuando... Cuando trabajo de cocinero, ¿no? Lo parió, tío. El bogavante asesino. Buu. Casi, ¿eh? Crack. Tom. No le he quitado una mierda de daño, ¿eh? Este juego, según he leído... Bueno, según he leído, no. Según he visto vídeos y tal. Que a veces me gusta verme vídeos de Enrin, de Dark Souls, de no-hitters y tal. No me suelo hacer spoilers de los bosses ni nada. Pero en plan, me gusta ver vídeos de curiosidades y la hostia. He visto que en este juego los bichos también tienen debilidades, ¿eh? En plan, si ves un bicho planta, le metes con fuego y le haces más daño. Igual que en el New World. O sea, a lo mejor para este bicho le matas más fácil con un... Con algo contundente, ¿no? Por tener el caparazón y tal. Igual que a un bicho de piedra, a lo mejor le tienes que dar con un mazo, ¿sabes? Va a hacer más daño. Este a lo mejor sería de son martillitos, ¿no? Porque no veo yo que le quite mucho daño. O simplemente tanquea mucho. A ver, cargamelo que no cargue. Pero sobrado. Con el caballo bastante fácil. Ya está hecho. No sé qué edad. Sinceramente. Uy, qué hijo puta. Joder, cuando parece que ya lo tienes muerto, de repente hace una técnica secreta, el hijo puta. Mira, 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 mira. Cojones. Cojones, tiene un ase en la manga el cabrón. Qué hijo puta, ¿eh? Cuando parece que está muerto, mírales, mira, mira. Cuando parece que está muerto, hace cosas nuevas. Es lo que mola de estos juegos. Te sorprenden los bichos, ¿eh? Tira de carne blanca. Tanto para eso. ¿Y qué pasa? Se encuentra cazando criaturas sin sangre. No tienen sangre los... No, no, es verdad. Hostia, es verdad que cómo funciona un... Hostia. Me acaba de dar una pregunta de biología. Seguramente esto se estudia en el colegio, pero yo como no presto la atención. Entonces, si no tiene sangre, ¿cómo transporta los glóbulos blancos y todo eso? O no tiene. ¿Eh? Un poco avante no tiene glóbulos blancos. Sí, ¿no? No, no sé. Ahí quiero disminuir un antetotal, pero... No lo sé. Pero un poco avante. A ver, sangre no tiene. Bueno, tú te lo cargas, lo que suelta es todos los juegos. Toda la ley y toda la movida, ¿no? Pero la sangre, como tal, no tiene glóbulos esos. Curioso, ¿eh? Lo buscaré luego en el google. Estos son como... La manera de lo parió. Son... Cagos de puta madre. Caracoles, tío. Caracoles, caracoles. Un poco extraño, la verdad. Ahí está. Y izquierda. Vale. Hay otro truco. Esto en los vídeos que te digo de curiosidades lo vi. Si tú atacas... Hostia, esos bichos. Me gustan al acecho, ¿eh? Si tú atacas estando en un borde y no te caes... Significa que con la caída, si tú te tiras, te matas. En cambio, si yo ataco y me caigo al suelo, significa que no me mato. Es decir, que ya lo mismo, en esta caída... Si me tiro, me mato. Es un truquito, tío. Es lo que digo, desde vídeos de curiosidades lo he visto. Está guapo. Un truquito para saber si tirarte por un sitio o no. Está bien. Está bien, está bien, truquitos. El truco. Me gusta ver esa clase de vídeos de curiosidades. De cosas de lori y tan, lo he querido ver. He visto del lore y eso sí he visto, pero de los Dark Souls. Y como no me lo voy a pasar, pues me da un poco igual, ¿sabes? De este no he querido ver nada todavía. Pero del Dark Souls sí, del Dark Souls me he podido irleado a todos. Y del... Del Sekiro no. Del Sekiro he visto muchos vídeos de curiosidades, pero... Si he visto algo de lore, no me acuerdo. Porque tampoco es que me... Tampoco es que me entere mucho de que va el Sekiro. ¿Qué coño es? Busca tres bestias inteligentes. ¿Tortugas? ¿Bichos? No se levanta de la nada. ¿Puede ser esto? ¿Estos son los vídeos inteligentes? Ah, son sabios. Puede ser, sí. ¿What? ¿Qué me chupa? ¿Me los tengo que llevar a algún sitio? Hostias, hay muchos, ¿eh? ¿Y qué hago? ¿Me los llevo aquí, a lo mejor, o...? ¿Y a lo mejor me abren, o...? A ver, inteligente no parece. Lo sería cuando estaban vivos, pero... Voy a esperar a que se acerque un poco. Hostias. ¿Vale? ¿Vale? No sé por qué no paran de salir. ¿Y si tendrán que rematarlos o algo? Puede ser, ¿eh? No, pero desaparecen, ¿no? Están muertos. Pero no paran de salir, tío. No paran de salir. ¿Ves tortugas? Ahí hay una tortuga allí. Vale, ¿y qué hago? ¿Me las llevo o las mato? ¿Qué? Tiene pinta. Vale, pues... Otras dos tortugas. Se me ha venido la tortuga a la cabeza no sé por qué. Creo que por lo típico de las fábulas, ¿no? Que siempre dicen que las tortugas son inteligentes y la hostia, ¿no? Siempre las pintan como sabias porque duran muchos años, ¿no? Entonces, como la edad es un sinónimo de sabiduría, pues sería lo típico de las fábulas, ¿no? Por eso no sé la relación así. Eh, pero no sé dónde están las otras. He encontrado una, pero las otras dos, ¿qué? Aquí no hay tortuga. Pero no tienen estos bichos, tío. ¿Qué coña se ha hecho? Quitan estos bichos de aquí. ¿Están matando a estos bichos? ¿Me ha salido la tortuga o qué? Es que hay muchos, ¿eh? Si, hijo de puta, está el acecho. Vale, no son peligrosos, pero... Estas son bichos inteligentes. Pueden ser distintos bichos, a lo mejor. No solo tortugas. Esta no la tenía yo, sí. Pero no. No, no, no la tenía yo. Oh, este juego de fotogramas. 60... La puta de este juego que yo no entiendo muy bien. A ver, entiendo en parte... Pero no. Que vaya capaz de 60 fotogramas, tíos. Entiendo en parte, porque los juegos de peleas, como tal, como el Tekken y Street Fighter y tal. Creo que Street Fighter ya ni eso. Van capados a 60 fotogramas por el tema de... Los frames. De... Los frames. De... De... Tampoco un movimiento, este movimiento son 5 frames. Entonces, para que sea más fácil calcularlo, pues lo hacen así. Hay muchos juegos de peleas, los de E-My-Cry van a los fotogramas que tu PC puedas. Entonces no entiendo muy bien por qué este no puede ir también con los fotogramas desbloqueados. No voy a encontrar a tortugas, eh. Si hay más tortugas, no sé, tío. Tampoco quiero perder mucho tiempo aquí. Todas las secundarias ya me las pasaré. Vámonos. Vámonos, no sé muy bien a dónde, eh. Me está indicando... el chisme este me está indicando que ir para acá. Eso es un mapa. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá y desbloqueamos el mapa ese. Otra zona. Vale, yo us ni a oeste. Joder, es grande el mapa, eh. Es grandecito el mapa. Y luego tenemos toda esta zona sin desbloquear. Es grande el puto mapa. Bueno, pues vendría que vaya para acá y por aquí tiene que estar alguna otra gracia, ¿no? Ah, mira, aquí tenemos una especie de fortaleza. Y aquí está la gracia. Vale, quiero que ya es como... lo que decía antes del caballo. ¿Quito esto? No. Vale. A ver. Joder, tío, qué torpe soy. Que lo voy a dejar, o sea. Me lo asigno ahí. Entonces yo doy a la I, al triángulo, o lo que sea. Vale, pero vamos a cambiar. A eso, a eso. Eso es, eso es lo que hacía yo. Claro, hago así. ¿Ves? Que como sabía que era una combinación de dos botones. Claro, más fácil. Hago yo así, pum pum, más rápido. Ya yo, por ejemplo, aquí... Eh... Me hago mucho al día con los panturres. Vale, yo ahora aquí... De estos, no sé por qué tengo esto aquí. Me lo quito. Esto es una mierda. La linterna esta, me la quito. Y ya está. ¿Cukris y esto? No lo he hecho nunca, pero... No, en verdad, no me los he equipado. Me molesta, ¿no? Pues ya lo hemos descubierto, tíos. Ya está. Descubierto, tíos. Sabía yo que era... Me acordaba yo que había una combinación por ahí, pero es que no me acordaba, tíos. Es que es mucho más cómodo, así no me acordaba. Que estar ahí buscando aquí, pam 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 pam, no hombre. Aquí para las pociones y consumibles, así y ya está. Pues puedo hacerme más cosas ahí, en verdad. Tienes tantas invocaciones que a lo mejor no voy a usar. No, vamos a ver esta jornada porque no me fío. Sabía yo. Vale, el tío hace ATP. Se ha salido fuera. Vale. Son agos del nivel, tío, ¿no? Son agos del nivel, tío, ¿no? Vale. Vale. Debería por ahí. Hijo, puta. Bueno... Son muy débiles, eh. Débiles pero puñetero. Vale. Y esta zona que hay. Vale. 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 No hay nada. Esta gente tengo que buscar el lore, tío. Hasta que no me pase el juego no voy a buscarlo porque no me quiero hacer spoiler. A lo mejor es spoiler de algo tocho y no quiero. Pero tengo curiosidad de... Cojones. Perros. No hay enemigos que me den más... Vale, esto es fácil. Me dan miedo los animales en este juego, eh. Son... que son muy rápidos. Pero son débiles estos. Vale. Joder. Pero son muy listos, eh. Vale. Vale, va, me matan. Vale. ¿Y el mago? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mago? Vale. Es que es un sitio más raro, ¿no? Ah, son trampas, pero es super visible tío, son trampas muy malas, solo veo cualquiera, aunque me las he comido todas y, pero, ya que son fácil de ver y que no tracen nada, es una mierda de trampa, ¿no? Los huesos finos creo que era para hacer kukris o cuchillos de algún tipo de arrojadizos. No le estoy dando nada de uso al crafteo, eh. Tampoco me ha hecho falta hasta ahora. Esto te pinta de hacer un farmeo de la mierda de este cristal, por alguna movida. Gracias. ¡Hola! Él no nos parece invisible. ¿Y ese tío? Hay un tío ahí, eh. No tiene pinta de enemigo, eh. Está leyendo un libro. Parece pacífico. Aparte está al lado del checkpoint. Ese tío es pacífico. Acabo de descubrir un muro invisible, tío. ¿De coña? Ah, ese gorro que tiene el tío. No, no es. O sí. Hay un gorro que te puedes poner tu parecido, ¿no? Como de cristal. No sé si es el mismo parte, creo que no. Creo que no. Bueno, ya. Voy a regenerarme la spotty y eso. A ver. Es un herrero. Es un herrero. Mira a ti. Mira a ti. Mira a ti. Nosotros no recibimos muchos visitantes. Me pregunto que eres un herrero. ¿Qué trae a ti aquí? ¿Qué trae a ti? Mira a ti. Mira a ti. Mira a ti. Mira. No sé si. No. Mira a ti. Mira. 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 Me voy a dejar un poco, a ver si voy a reparar o algo y me meto un martillazo. Bueno, pues puedo mejorar... Mira, ahí está. ¿De verdad me mataría? Sí, tengo curiosidad. No, no. Está guapa esa espada. A ver, esta espada me ha demostrado que es muy buena. ¿La mejor o más? Es que es la mejor que tengo. ¡Hostia! ¿Tiene mismo daño que esto? ¿Esta es de coña? ¿Esta espada tiene mismo daño que esto? Siendo más pequeña. No te creo, ¿no? Ah, bueno. Más daño que esta, está mejorada a más 3. Que luego esta, si la mejora a más 3, pues a lo mejor son 200 de daño. Pero que igualmente, esta espada ahora mismo, simplemente mejora más 3 hace mismo daño que esto, tú. Que esto me pide 40 y tanto de... 40 de fuerza, tú. Buah, esta espada es la polla, ¿no? La otra espada que estaba subiendo yo, ¿cuál era? Eh... Esta, ¿no? 151, se quedó muy atrás. Pues no sé qué deciros, tíos. La voy a mejorar, ¿no? Por cierto, tengo aquí esto... Esta es más que coña es. Me pide más fuerza. Wow, esto es la polla, tú. A ver. Uh, es rápido. Hostias. 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 Y el movimiento. Hola, 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 hola. Hostias, está guapa esta arma, eh. Pero... no sé si me veo yo con esto. Yo es que soy muy de espadones, eh. Incluso de diseño me gusta más el trupadón. Pero esto es la barda, no sé de dónde coña le he sacado. 158. No sé de dónde coña le he sacado. No sé de dónde coña le he sacado. Pero está pepino, eh. Aún así metemos la otra, tío. 36 de fuerza. Me queda mucho igualmente. En verdad me hace falta mejorar armas. Lo mejoro, tío. Es que a lo mejor me sale algún espadón mejor. Le vamos a meter... Le voy a meter mejor. Me da igual, tíos. Imagino que pide a Fall High y eso ahora más. Vamos a ver este. Esta espada está bastante guapa, en verdad. Me ha servido muy bien. Eh, refuerza. Sí, sí, vamos a mejorarla. A más 4. Y a más 5. A más 5, ya está. ¿Y ahora esto cuánto mete? 178. Vale. No ha mejorado una barbaridad, pero, joder. Esto ya... Esto ya mete, ¿no? ¿Qué es eso? Lo que sé. Lo que sé, mira. Qué bueno. Lo que sé si hay que encontrar. Eso me suena, eh. Esa lluvia, la lluvia. La lluvia, creo que la he visto antes. A lo mejor sí llegue a esta zona, eh. En la tercera partida. Joder. Joder... Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Creo que ya está por aquí. Las ratas. Las ratas de los cojones. Las ratas y el castillo. Vale, en el castillo es donde me quedé en la anterior partida. En la primera partida cuando compré el juego, quiero las ratas. Cuando me compré el juego, en mi primer personaje me quedé en el castillo que hay por aquí. Y me acuerdo yo que había manos gigantes. Que eran como arañas. Pero eran manos. Ahí es donde me quedé. Subí hasta la parte de arriba y en una parte donde había un un dog o un gato que es muy chungo. Ahí me quedé, que no era ni boss ni no. Pero ahí lo dejé en la partida porque... Pues porque sí, pues lo dejé. Y a partir de ahí sí que no he visto nada. Vale, pues vamos a intentar llegar hasta allá. Vamos a intentar llegar ahí. Uy. Vamos a intentar llegar donde me quedé en la última partida que juegué. Aquí te dan runas en los cementerios. Por si quieres subir de nivel, ¿no? Los canjeas y ya está. Así que no viene mal. Bueno. Yo creo que si llegamos a un boss vamos a compensar las veces que no he muerto todavía. Es lo que llevamos de vídeo. Ojo, ¿eh? Todavía no he muerto. Todavía no he muerto. Pero ya lo compensaremos, hombre. Cuando lleguemos al boss a palmar 20 veces, ¿no? Ah, joder. Vale, es la lluvia esta. A ver, no es difícil esquivar, pero intimida. No tengo que meter dentro del castillo. Y así ya no me duele. Una defensa del castillo. Vale, vamos a meternos. Uf. No me atazo al caballo, chico. Y es que tiraste a los árboles. Es brutal, ¿eh? Es brutal la última más fiesta. Este tiene pinta de ser el castillo ese de Liuzia. No sé. Vale. Vale, esta zona es chunga. Aquí es donde me quedé. Un poco más arriba. Me subí por ahí arriba, no sé qué. O cuando me llegue a la zona donde me quedé, o no te digo. Pero esta zona era complicada. Porque es lo que digo. Las manos estas quedan como arañas. Ah, mansión de los Caria. Vale. Pienso ir con sigilo, tíos. Me acuerdo que salían del suelo, ¿que sí? Estaban con la mano para arriba. Mira, eso es una araña. Eso, que tiene ahí un objeto, eso es una araña. Al cogerlo me va a saltar. Pero. Pero pensaba que podía. Que va, que va. Es una trampa. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía que era una trampa, tú. Pero no sé si me da tiempo a cogerlo o no. Este boss es la polla. Este bicho. El diseño es la polla. Siempre me da asusto, tío. ¡Wow! Brutal. Que fea, tío. Dios. Se lo matará, eh. Ah, qué mal. No sé, no sé, no sé qué hago. No sé qué hago ahí. Creo que me voy a quitar el escudo, tíos. Como que no me molesta más que otra cosa. Porque seguramente a dos manos me tomas daño. Estas palas para llevar las dos manos. El escudo es más troll. Es muy troll el escudito, no soy de tela. A lo mejor si me miras una flecha o algo. Bien, por culo. Me pongo hasta dos manos. Y a las manos. Uy, sí, cachar. Bueno, ya sabemos que está ahí en la mano, ¿no? Ya sabemos que está en la mano. Hemos pillado el objeto, creo, ¿no? Cuando he llegado a pillarlo. Vale, hemos llegado a pillar el objeto que quería. Pues ahora intenta no caer más. Vamos a ver porque de esta zona... Ah, es lo que la tengo bastante reciente. Bueno. Es de lo último que me acuerdo después del otro personaje. Entonces sé dónde está la puerta y todo para subir. Así que esta zona... Me la sé, gente. Un poquito. Así que me voy a ir directamente... Al mandangol. Voy a esquivar todo esto. Tengo una mano perfectamente colocada. Vale. Me voy a meter aquí dentro, que es como se... Voy a hacer una invocación. Voy a hacer una invocación. Voy a invocar... A esto. Y vamos a una limpieza. Vale. Ya se ve. Hostia, 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 hostia. Es que este hijoputa... Este hijoputa... Me odio. Mételo, mételo, mételo. Mételo, eso es. Eso es. Dale, niño. Dale, niño. Es que no muere, tío. Mételo, mételo, mételo. Que viene, que viene. Joder, hijo, me cae. Odio esta zona, tío. ¡Oh! Caí, caí, caí. No me lo creo. No me lo creo. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Odio esta zona, tío. Pero mucho, tío. Pero mucho, mucho, mucho. Soy muy hijoputa de las manos. Y si vas a que te vienen dos en dos. Es que esta zona es muy mala, tío. No me gusta. Y no puedo entrar con el caballo, que yo sepa, ¿no? Está, está acabando. A ver, puedo entrar con perros, con tal cosa. Usa invocaciones, es que menos mal. Pero así, tal cual. Joder. Uy. Ahí desperté una. Es un puñetera las putas manos estas. Suelto las grandes. Las voy a invocar ahora. A estos. ¿No está? ¿Me puedo? ¿Por? Ah, aquí no se puede. Pero aquí sí, ¿no? Vamos, aquí están. Aquí están los semi-humanos. Se me ocurrió también otra cosa. Porque estos días... Me han saltado muchos... Vídeos sobre el Señor de los Anillos y tal. Se me ha ocurrido... El personaje de Aragón, tío. No sé si a alguien más le habrá ocurrido. Imagínate sí. Pero el Aragón, por ejemplo... En el Señor de los Anillos invocaba también una especie de fantasma como estos. En las pelis. Así que puede estar guapo para una run. Una run, pero que sea más rollo de invocación y tal. Intentar encontrar alguna... Alguna invocación que sea de soldados, ¿no? O algo. O algo muy así. Joder. Me voy a meter dentro si puedo. No, se la matan, ¿eh? Mátala, ya, coño. Puta mano. Joder. Es que leona, ¿eh? Es que leona la puta mano. No sé si habrá algún objeto más por aquí. Con firmar todo ojo de ahí alguna mano. Y no la abres y te la zampas. Ya se me olvidó coger las... Se llega a morir. Se me olvidó... Bueno, habría perdido 100.000. Pero las habría perdido. Bueno, pues hay que meterse aquí. Y aquí también había salseos. No me acuerdo. ¿Dónde está este tío? Señora Rani, le vamos a estar esperando durante mucho tiempo. Por eso por el rápido resurgimiento de su casa. Que la luna y una brille sobre los palos. Ah, esta es la casa de la... Rani, esa. Rani es la bruja. Es de pinta ser la mansión de la bruja, ¿no? No, que no me la encuentro aquí. A lo mejor es un boss. ¿Esto qué es? No, tuve acá. A ver, por romper todo esto no puede ver nada. No. Ahí arriba se puede subir. Pero no es de aquí. Aquí tenemos la gracia de puta madre. De puta madre. Y aquí está lo del puente, vale. Pues aquí, un poco más adelante, pasando toda esta zona del puente es donde me quedé yo. Y a partir de ahí sí que no sé absolutamente nada del juego. Ahí ya sí que estoy de nuevo. Aquí están los sextos que me tiran arcos. O sea, me lanzan algún proyectivo o algo estos tíos. ¿Ves? Me lanza la mierda esta. Vale. Esta zona me la sé. Bastante bien. Así que no hay problema. Joder. Wow. Meter algún crítico más, pero no muere. Menos mal que esta espada es la polla, tío. Ese movimiento es brutal. Y hay veces que mete hasta el stagger y todo. Vale. Pues. Y yo recuerdo bien que había una zona en la que estando desde aquí arriba tenía que saltar a un tejado. O conseguir un arma. Pero no sé si era aquí. Creo que sí, eh. Me sirve a estar un poco al oro. Mira, esa espada es una trampa. Vale. Vale, por la espalda. Maravilloso. Ah, me voy a ir todo por la espalda. Maravilloso. Maravilloso. Joder. Todos por la espalda, tío. Muy bien, muy bien. Porque esa la tenemos, ¿no? Bueno, me parece bien que esta zona a lo mejor sí me hace falta el escudo, eh. A lo mejor aquí... Bueno, no. Es que en verdad es el escudo... Si no para magia, tío. Si no para magia... Es troleada, ¿no? Vamos a ver. Pesado y un básico. Bueno, pesado y un básico. Pesado. Un básico. Fácil. Fácil y limpio. Pesado. Un básico. Dar cera. Dar cera. Pulisera. Dar cera. Pulisera. Vale. Pongo que quita a limpiar todo antes de empezar a avanzar así en planasaco. Ok. Pesado. Vale. A ver, la espalda. Es que me siento porque el manchaliente es la espalda. Ah, ahí, ¿viste? Ahí sale. Pesado. Bueno, y te estima lo bueno es que... Tiene como un coraje mi personaje, ¿no? Como en el New World. Y no me pare en el golpe. Tengo que quitar la espalda. Ah, ahí, vale. La trampa era que salían esos bichos. Vale. 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 Ah, no, no, no. Que te caes. Que te caes. Quieto. Vale. Va bien. Vale, va bien. Muy bonito lo está haciendo todo. Esto es muy limpio. Estás con el lobby. Te fuiste. Chao. Chao pescado. Cuidado que... Si es eso, ahora. Ah, que sale otro más. Toma. Aquí. Vale. Que bonito, ¿eh? Me gusta mucho el movimiento de esta espada. Está guapa, tío. De diseño no me gusta tanto, tío. Es un poco ahí... Muy desgastado. A mí me gusta las armas desgastadas, pero esta está... Con el cuero, ¿eh? Y tal. Es un poco... Está un poco rañosa, ¿no? Pero... Pero mete bien, tío. Funciona muy bien. Vale. Voy a ir. Voy a aprovechar. Tengo esto bastante limpio. Voy a intentar ir hasta ahí y coger esos objetos. No hacen poños. Pero vamos a aprovechar que tenemos el puente bastante limpio. Vamos a ver si hay más dichos. Tiene que haber alguno más por aquí. Pero... ¿Ves? Ahí también hay objetos. Hay objetos por ahí que seguramente son armas. A lo mejor no solo tengo arma y pepino y... ¿Qué sabe? ¿Qué es? Vale. Es una trampa de pinche. Bastante lenta y bastante tonta, esta trampa. Es difícil comerse, ¿eh? Vale. ¿Piedra o algo? Arco runico. Arco runico. ¡Hostias! Hostias, voy a hacer esto hecho, ¿eh? No sé ni cómo lo he hecho. Este tío era más duro, ¿eh? De lo normal. Fácil de matar, pero... Pero... Cuando nos quedó la opción, o sea... He stuneado, ¿no? Vale, eso he comandado... Vale, cuidado, que vienen más. Cojones. ¡Uf! Casi, ¿eh? Vale. Maravilloso. Maravilloso. Menuda trampa, ¿eh? Los cabrones. Por pillar la mierda esa. Por arco runico. Creo que ya pillé alguno antes, pero no sé qué hace. No sé muy bien qué es. A ver. Arco runico. ¿Es... ¿Es un arma o... ¿Una habilidad? ¿Qué es? Esto, ¿no? La bendición de una gran runa... Equipada al utilizar. Tiene pinta de algo de lanzamiento. A ver si algo que hace daño. No lo sé. No lo sé. Hay que recuperar nuestras runas, tío. Coñazo. A ver, el tema del escudo... Vamos a probarlo, pero... Yo creo que no para flechas esto, ¿eh? Vamos a probarlo, pero... A ver. ¡Pua! Chaval. ¿Y si no para? Se las zampan enteras, tío. Madre mía. Se las come enteras, tío. Pero con palatas. Vale. Vamos a recuperar eso. Espero que no vuelvan a salir los bichos, ¿eh? No. Me imagino que no. O sí. No tiene pinta. Me parece mejor un objeto. Vale. Vale. ¿Esto que lo hacemos en el tirón? Sí, ¿no? Un poco fumada esto. Hay un objeto ahí. Mierda. Vale. Fácil. Allá abajo a lo mejor hay algún secreto, ¿eh? Vale. Y justo por aquí es donde me quedé. Esta es la última hoguera que pillé. Aquí es donde me quedé, gente. Porque ahora es donde está el gatete, ¿no? Y no sé si se va a hacer un poquito más. Pero creo que no. Creo que ya me quedé aquí. Vale. Pues vamos a pegarnos con mi colega, el gato. Este bicho me da mucho asco. Se mueve muy rápido y era complicado. Es el perro. El perro, el perro. ¿Ves? No lo sabía. Encima hay dos. No sé qué hay en el árbol. El árbol eso es lo de la vida, ¿no? Me tiré por ahí abajo. O me matará. Me invitarlo. Ahí está. Hijo de puta. ¿Lo ha muerto? Así. Se ha muerto. Bueno, pues tengo... En teoría tenía una señal dorada de antes. Del anterior capítulo, creo, ¿no? Y más faltaba, pues esos dos. Para que cogí ahora, pues dos. Puedo hacer una potima. Vamos a ver. Este perro, cuidado, ¿eh? Voy a matarle si me mato. No sé con... Sicilo o me funa, ¿eh? ¡Oh, Dios! Cagamos. Mételo, mételo, mételo. ¡Uf! Madre mía, madre mía. ¿Cómo se nota esta arma, tú? Buah, con la Uchigatana lo pasaba más... Peor con este bicho, ¿eh? Sinceramente, la Uchigatana es una puta mierda. Buah, pero eso... Buah, está... Está arma frutada, hermano. El movimiento ese es que la apoya. Porque según te viene, le metes el castañón. Buah, nada. Lo pasaba mal por el arma que tenía antes. Tenía... No tenía una Uchigatana. Tenía... Tenía... Tenía la otra que es mejorada. La... La... No sé, una que quería mejorar es que se sentó una movida azul. Y... Que era de un boss bastante avanzado. Que era una... Es decir, una... Era una katana... Bastante buena. Pero esta espada es mejor, yo creo, ¿eh? Por lo menos... Me gusta más. Me está siendo más útil. Que la otra katana. La otra katana... Estaba guapa, el diseño y tal. Y... Y... La movida de mágica fía. La velo lunar se llamaba la otra. Estaba guapa, pero que... Esta espada para mí es mejor, ¿no? Por lo menos yo la manejo mejor que la otra. La otra me acabo enseguida sin magia. No sé. Estaba un poco polio siempre. Esta de fuerza bruta está guay. Vale. Eso todavía me suena, esa parte. Así que yo creo que va a hacer un poquito más. Va a hacer un poquito más. Porque ese bicho todavía me suena. ¿Viste? Aquí no he estado. Esto ya no me suena. Grasa de magia. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es ese objeto, tú? Como Robin Hood ese tío, ¿no? Uy, pero puede saltar a la cabeza. Me parece invocar y saltarle en la cabeza. Pero no tengo magia. Hostia. Mierda. Bueno, me he matado de milagro. ¿Eh? ¿Hasta el toco a mí? Está guapo la ropa este tío. Vale. ¡Ay! ¿Vale? ¡No! Es que me cae sin pasiones. ¡No! 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 Joder, sí que tarda de saltar lo de As Muertes. ¡Ah! Que me he matado al bicho ese. Aunque sea con invocaciones. En plan, para hacerlo más rápido. Y no enrollarme ahí tres horas. ¡Ay! Porque me gusta usar invocaciones. Yo no dije que este juego lo voy a jugar. Menos los bosses. En los bosses no me gusta usar invocaciones. A no ser que no me quede otra vez. Tengo un boss que diga la puta madre que me parió. No pienso usar invocaciones para invocaciones. A no ser que este es muy jodido y que o uso invocación y tengo un poco de ayuda o mejor no. Pero aquí para el mundo libre. Para estas zonas. Aquí me da igual usar invocaciones. No lo veo importante. Pero me gusta tío. Es que ya que las desbloqueo tío me gusta usarla. Voy a subirme tres arriba. Y voy a dar mandan gondis de arriba. De arriba me he dejado usar invocación. ¿Qué quiere atacar? Sí, ataca. Sí, ataca. Está en la mierda, eh. Está un poco... De lado. Y aquí el Robin Hood también. Sí, yo creo que ni ataca tú. Está en la verga. Vale, pues ahora invoco ya este. Y a ti le quiero saltar la cabeza, lo que he dicho. Vale, pues vaya mierda. Voy a meter a esta primero. Si puedo. Guau. Joder, el bicho ese. Necesita cargar a naturas, eh. Vale. Ok. Guau, pasabilidad. Está guapísimo los diseños de este juego, tío. Me ha faltado artístico en la colla. Tú fíjate, el troll es el típico troll, pero le han puesto un casco ahí de... de medieval. Pero sigue siendo el mismo mierda de siempre. Bueno, imagino que tendrá más resistencia en la... en el cuerpo. Y le habrá que darle más a las piernas. Oh, y grita. Ahora, ok. Eso lo hacía antes, ¿no? Hostia, ya es el noj que vale. Hostia. No es el típico, no. No sé si te mato, eh. Pero el nivel que tengo... Lo hago muy bien. Si te doy en la cabeza, veo que no sirve mucho. ¿Qué es eso? Hostia, como el Vergil, tío. Como el del Devil Maytree, las espadas. Esa técnica la quiero yo. Seguramente se puede bloquear. Esa técnica la quiero yo, tío. Quiero la magia y suelo por eso. Qué guapo. ¿Qué haces? ¿Hola? ¿Andas para el giro? No. Eh... Me quedo venido. No sé si me da. Sí. Sí me da. ¿No? Vale. No sé cómo lo he hecho. No me preguntéis. No sé por qué no podía hacerle el secutar, pero... No era el follo. Espada del caballero troll. ¿Qué dices? ¿En serio? Me ha caído en plan... ¿Siempre cae? ¿O ha sido en plan suerte? Uh, no... Hostia, no pide mucha fuerza. Hostia, qué guapa. Hostia, me ha jodido. Lo de mejorar la otra... Es que no tengo que mejorar, o sea, no es tan rápido. Qué guapa. Eh... Dame un segundo. Quiero... Quiero primero curarme. Que para curarme, como no tengo potis, me voy a echar... Esta no sé por qué. No, me la dejo siempre. Voy a... Meterme una de estas. Y voy a hacer así. ¿Vale? Otra vez. Y quiero ver esas espadas. Que no pide muchos requerimientos, eh. 18 de inteligencia me haría falta. A ver. Bastante no es claro. Uf. No sé. Ah, encima tiene grita de mierda. A ver, está guapa el diseño, pero ya. No. No. No la voy a usar. ¿Y así cómo quedaría? No, es muy lenta. Tiene una estocada bastante guapa. Bueno, sabemos que hace daño a estocada. Si hay daño a estocada, como tal. Si hay daño a el propulantista. Bueno. Interesante saberlo, pero sin más. No. No la voy a usar. Esta hace daño a detajo. No. Bueno, la hemos desbloqueado. Ya está. Está guapa el diseño, pero... Bueno, a lo mejor con inteligencia. Si llego al requerimiento de inteligencia, a lo mejor hazte alguna movida rara, eh. Es que no lo sabemos. A lo mejor pensamos que es una mierda y... Y luego a lo mejor tiráis rayitos o... Vete todos a ver. Joder, vaya reflejos, eh. Joder, vaya reflejos, eh. Aquí el D'Artagnan. Toma. Ese movimiento, aunque me coma un... Ese movimiento, aunque me coma el ataque, como no me para el ataque, se lo come el otro... Eh, la hostia que le pego. Está guay por eso. Bueno, voy a intentar saltar dentro de esta zona. Ya hemos visto que podíamos matar al bicho. No creo que me suelten más espadas ni más movidas, así que... Voy a intentar saltar un poco la zona. Y voy a... Voy a hacerme la otra poti, ¿no? Que antes he podido hacerlo y tampoco la he hecho. Ves, liales. Voy a pedir cargas, sí. Ahora voy a bajarme, sí. Mejor, eh... No puedo mejorar nada. Asignar, siete y uno. Tengo siete. Voy a quitarme la magia y ponerme ocho, pues seguramente. Ocho pociones. Vale, vamos a saltarnos todo lo que podamos. Paso a matar tres altivos, eh. Tengo que se falta un poco, que distraiga un poco y me voy por otro lado. Cuestión. Por cierto, hoy fútbol, eh. En cuanto sea a las... Creo que era a las seis, ¿no? A las cinco, a las cinco era el fútbol. Voy a grabar, pues eso, hasta... Son casi las cuatro, pues... Puedo hacer dos horitas de gameplay. Así de chill. Y luego me voy a ver el fútbol, eh. Mira que no me gusta el fútbol, pero quiero ver la final. ¿Sabes lo que te digo? Quiero ver cómo gana el Messi. Ya lo digo. Va a ganar el Messi, a ver si. Pues eso. Yo quiero ganar el Messi. Mi padre es francés, tío. Y mi madre... También quiere que gane Francia. Y mi padre igual. Quiere que gane Francia antes que Argentina, pero... A mí me cae más en simpatía el Messi, eh. Bueno, y en general Argentina. Me gusta más este equipo, tío. Este de Artaña, este... Cuidado, eh. Vale, si invoco aquí unos... Bichillo. Joder, qué susto. ¡Guau! No sé si esa arma... Para usarla sería igual de buena, pero me cago su puta. A ver. Me tiro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, está habiendo pisación, eh. Aquí está habiendo... Mandangón, por así decirlo, ¿no? Y aquí, ¿qué hay? Aquí te puedes bajar hasta ahí abajo. Hasta ahí abajo, hasta ahí abajo. Vale, esto es para bajar del castillo. Y ahí... Hay una tinaja ahí. Y ahí hay algo. Vale, voy a desbloquear. Primero una gracia. Era por aquí. Seguramente hay alguna gracia. Esta zona ya no me la conozco. Aquí ya sí que... Aquí, cuando os he dicho que tal... Aquí ya sí que sí, no conozco esta zona. De hecho, a estos mosqueteros ya no les vi. A partir de esta zona ya todo... Es nuevo para mí. Me acaba de dar un arco guapísimo. De diseño. Arco corto de rama roja. ¿Cómo se usa esto? Mi flecha, que no. Las tengo, pero no sé ni cómo usarlas. Vale. No voy a usar el arco. Algún día me hago una build de arco. Y nos hacemos ahí a Legolas. Por eso, gente. Aquí ya sí que es todo nuevo para mí. Todo, todo. Pero aún no estamos ya cerca del próximo boss. Yo me quedé en ese bicho. Y creo que no lloré ni a matarle al Grandelion. No. Pues esto también lo he visto. Me suena esto. Esto suena a vos. Vale, creo que me quedé en el boss. Me quedé en el boss y no lo pasé. No lo pasé. Sí, me quedé aquí, me quedé aquí. Sí, 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 me suena. No lo hice. A partir de aquí, sí que es nuevo. Bueno, pues este de aquí voy a pillar. No sé ni por qué me he metido en todos. Vale. Menos mal que mejoré la fada, ¿eh? Vale. No me parece complicado. En principio. No voy a hablar alto. De luego me tiro dos horas con el boss. Vale. Cuidao. Vale, mal treineado. Vale. Estaría guapo coger un escudo de magia. Vale. 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 Tenemos multiunas cuantas ahí, bastante buenos. No sé que voy a hacer. Lo de siempre. No, lo de siempre no. Vale. Vale, no me parece un bot chungo. Hemos quitado media vida en el primer try. Creo que me lo hago fácil. Ya digo, no voy a hablar. Prefiero decirlo, tío. Me va a costar poco ya. Me va a costar poco dos horitas. A menos que tenemos el tepe aquí. Prefiero un abrazo. De que es fácil de discutir. Porque es que luego... Se me resiste el móvil. Vale. Vamos y si podemos. Esto... Renta cogerlo, ¿verdad? Vale. Vale. Hacia atrás no hay que esquivar. Si acaso esquivar hacia un lado o hacia adelante. Para intentar evadirnoslo antes. A ver, si pierdo esas terceras runas de la sur. Así de claro. Lo importante para hacer es el bus. No desplazándolos. No desplazándolos. No sueltan más runas. Así que vamos, salió. Este juego una vez que me lo pase, así normal. Lo que pasa es sin magia ni hostias. O si uso magia muy poco, en plan lo de la fe. Es algo de sitio que os dije que me gustaba. Pero... No quiero abusar de la magia. Porque se que se hace muy fácil. Pero es lo que os digo. En una segunda run. Me quiero a Gandalf, tío. Me pongo un bastón. Una espada en la mano derecha. Y refachero, tío. Guapísimo, eh. Quieres traer una build así. Pero en la primera run no me mola, tío. Quiero que la primera run sea... Ya... Difícil. Aprenderse las mecánicas, tío. Aprender las mecánicas de cada uno. Lo puede pasar bien. ¿Vale? ¿Ruedo hacia adelante? No. Sí, mira. Me pongo, tío. Vale. Perfecto. 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 Vale. No le he hecho mal. Esta vez. Vale, eso sí le he hecho mal. Vale. Vivo. Vale. Tengo que prender los patrones, tío. Seguramente me den esa técnica, tío, cuando lo mate. Pero... Seguro, eh. Vale. Tengo tres. ¿Vale? Simplemente corriendo. Vale. Vale. Deje. Vale. O. Me voy a poner el sello en la mano izquierda. A ver si tengo una colección extra. Me sigue dejando carga media. Incluso tengo... En vez de... No sé, el fuego... Es verdad, no me fijo la debilidad de este bicho. ¿Cuál es la debilidad de un caballo? ¿Faltar mal? ¿Fuego? Según el color, yo diría que algo eléctrico. Sí, pero no tengo nada eléctrico. El fuego puede ser debilidad. Algo elemental, que hay que ser. Entre elemental, más... Más elemental. Fuego 81. No deja cremaduras. No, el fuego es una mierda. Me voy a dejar para la colación y ya está. Me voy a dejar para la colación y ya está ahí. Vale. Lo primero intento es siempre ser mejor, ¿eh? No sé por qué. Porque voy más a conocer cómo es el personaje. Es por eso. Y luego ya voy muy agresivo. Vale. Voy a tomarme un negocio para el primer intento. En el primer juego voy muy... Muy... Muy defensivo, tío. Y ver qué es lo que hace y tal. Pero en verdad creo que es la forma de jugar este juego. Esperar que terminen todos los combos y que hagan. Esa es la movida. Voy a pasar de las runas yo, pero no. Si me pillo a mano, las que yo pillo. Vale. No sé cuándo me voy a pegarle, tío. No, para hacer cosas. Ahí tienes una... Es que no tienes que aportar nunca. Es que el hijoputa siempre... Pero eso pasaron todas las voces, tío. Parece que nunca hay un margen para que digas... Un momento claro que digas... Hay que pegarle ahora. No hay nunca un momento claro. Si tienes armas lentas. Si tienes armas rápidas, pues sí. Le pegas y te vas, pero joder. Si tienes armas así lentas como la mía... No hay un momento claro nunca que digas... Ahora, si le pego, no me da. Vamos a ver. Este es el momento claro, Tony, hijoputa. Bueno, hemos perdido ya las runas. En verdad prefería, tío. Fuera. Así ya me quito la movida de tener que estar buscándolas. Los tres runas fuera. Me da igual. Luego cuando le mato mejor me da 20. No, yo qué sé, tío. Imagínate que cada vez que mates es bicho más difíciles... Te darán más... Más runas para subir de nivel, ¿no? Para ir preparándote. No creo que tengas que farmear. Es que espero que el juego no me obligue a farmear, tío. No quiero. Espero que el juego no me obligue a farmear. Pues podré pasármelo, tío. Paso a grimear. ¿Vale? 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 Ese era el momento. ¿Vale? ¿Vale? Ese era uno de los momentos a pegarle. Cuando haces lo de para arriba. ¿Vale? Me voy a poner zampar. Un gilipollas. Uno. ¿Vale? 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 Ese es el momento a pegarle una hostia. ¿Vale? Le entre incluso dos. Pero la segunda ha sido un poco de coño. Ese es el momento. Cuando haces lo de... Lo de las espadas. Es el momento de pegarle. Pero hay que calcularlo muy bien y saber cuando lo hace. ¿Vale? Esquivar a ser fácil. Lo más difícil de esquivar es esos movimientos. Tengo hecho mal. Tiene un golpe de 3, ¿eh? Lo dijo, puta. ¿Esto le hace algo? 147. Vale, interesante. Me mete bastante. Vale, 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 vale. Ok, Mackey. Tengo la sensación que este pez, este, tío, si le voy a ligera, le mato más fácil, ¿eh? No sé si me estoy fumando un porro, ¿eh? Pero me da la sensación. Voy a hacerme una embola. No sé por qué me da la sensación, tío. Voy a esquivar mejor. Y no sé si afectará también el que ir a ligera o va más daño, ¿eh? No lo sé. Es que mira, el que ir a ligera o todo lo que esquiva, hijo puta, ¿eh? Vale, me quita media barra. Tampoco me quita mucho más daño, ¿eh? 147. El daño es el mismo. Pero pues ni tan mal, ¿eh? A ver, armadura no te hace falta si no tengo nada. Si tienes fe de que no tengo nada, para ahí quieres armadura. Eso... Eso es mi movida en el New World, por ejemplo. Para ahí que estoy bien equipado, si no tengo nada. Vale, pero a mí me dan. Es que se cae la porca. No me vas a dar ninguna más. Ahora. No me vas a dar ninguna más. No me lo sabía, pero igualmente... Vale. 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 Me gusta esquivar a ligera, tío. No es brutada, tío. Que... Que mi will no vaya a ser así. Futada que no vaya a ser ese me will. Que me gusta un huevo, tío. Tengo una idea, pero no sé si quiero los materiales para poder llevarlo. A ver, espérate un momento. Me está haciendo un daño elemental de magia, ¿no? Magia, como tal. No es sagrado ni es nada. Es magia, ¿no? Entonces. Mira, eso es 13. Pongo esto, ¿no? Tengo ropa de magia. 7. 7 con 3. Es que es algo que tengo ropa para equiparme. ¿Por qué no me equipo? 7. Lo que más me está jugando es la magia. No, de la magia no me está jugando. Me está jugando, me está jugando el daño de chocada. Igualmente, voy a hacerme una magia. A ver qué pasa. Este es lo que más magia tiene. Es trabajo de ceniza. A ver. Cojones. ¿Cuándo consigo yo esto, tío? What? Te quita cosas. ¿Y qué es lo que hace esto? Tiene que tener alguna cosa. No se puede ver... A ver. Esto es este escarabeo gris. Y se pone directamente en la cabeza. Estos escarabeos se encargan de hacer rodar... Más en ceniza de guerra. Reduce ligeramente las... Las peces de habilidades, pero aumenta el daño recibido. Eh... Ah, reduce el coste... De las habilidades, pero aumenta el daño recibido. Me pega más... Más golascado. Pero aumenta... Lo reducen desearamente el coste. ¿Me la pongo? No sé. Qué paranoia. Vale, lo que yo tenía pensado... Era... Que con este estoque... Te haría que mirar la técnica de esquivar, pero me parece que no. Con este estoque no tengo técnica de nada. Tengo esto. No. A ver, con este estoque seguramente no lo haría fácil, porque tiene sangrado. Pero, si este es una... El sangrado, si este es algo roto en este juego. Y no lo quiero usar. No me pegues. Bueno, vamos a probar así. Con la cabeza de mosca. No me pegues... Ah, puede ser bomba, huelea. Puede ser que ha pagado un tipo de mago, huelea. Vamos a ver. Me he puesto una antorchita aquí, me he cambiado las pociones, me he ponido echado de vida. A ver, en verdad, lo que voy a hacer este año es de tajo, ¿no? Carga media. Más de tajo es este. Esto es más de tajo. Y no sé si voy a poner pantalones de tajo también porque me pone carga pesada. Pues me dejo estos y sigo usando carga media desde aquí que tengo. Mejora el golpe final. Mejora el golpe final con una cadena de ataque. Y aumente la potencia. Vale. Y me tengo que chutar. Voy a llevarme el palachino, cojones. Tengo que chutar esto. No hay manera de chutármelo. Ahí está, voy a chutar. Que esto es lo que va a hacer es darme más vida. Y en teoría me da un poco más de daño durante un tiempo, ¿vale? Esto es lo del abrazo de la tía esta del santuario. Donde está toda la gente. En teoría hago más daño ahora, no lo sé. Vale. Vale. Tienes 19. Vale. Acordémonos que con esta arma me matía a básicos al segundo bot, ¿eh? Era muy buena en básicos. En verdad no me hace falta llegar cargados. Hacerlo. Tienen un guay paraphrmuets. Cerrado. Otro круido. El espectáculo açıkcia de nuevo, y kahda. Un VP de depacidad. Dereme dos separadas. Cierre me saltea una cosa que mejoraba el ataque sensato. En la primera zona. Donde está el castillo. Aquí está el castillo. haciendo una trampa, ahí se desbloquea ese talismán. Lo tenía que haber conseguido. Pero ya pasé bien. Estos son todos los talismanes que tengo, a lo mejor no son malos. De la nada, eh. De la nada me va a caer en un técnico que no me ha hecho en un 8-3. Es que lo guapo es este juego, te sorprende los bichos. De repente te hace una cosa que no te ha hecho en varios intentos. Y te quedas vendido porque no sabes lo que... no sabes que va a hacer. Vale, venga, el próximo otro intento llevo, pero vamos. Es que me lo tengo que pasar ahí. Vale. Joder, es decir, si no esquivo, el tío no para despegar. Hasta que el tío que te esté esquivando no para despegar. En plan, ¿cómo están las hostias tan vecinas? Es que se ven esto encima de los putos bichos. Me voy a comer un caramelito, me voy a encallar y me voy a relajar. Y me voy a poner focus. Me voy a poner. Vale. ¿Ya? ¿Cuándo ataco yo? ¿Cuándo ataco yo? ¿Cuándo ataco? ¿Ya? ¡Madre mía! Tengo que ataco todo el combo entero para poder meter un movimiento. Es un juego de aprender a esquivar. Va a querer saber atacar. No, si te lo comes todo. Voy a decir que si quiere el juego te lo comes todo. ¡Suscríbete al canal! ¡No, qué puto creo! ¡Te lo he dolido! ¡Me lo he dolido que iba a hacer eso! Y ahora si me lo como. ¡Me he robado! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡En este tenemos averiguado que no se canta correr hacia los fronlos! Creo que empieza ya partido, ¿no? ¡Ah! ¡Es ya a las 4! ¡Vale! 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 Yo digo que va a ganar Argentina, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! Si habéis visto el vídeo ya sabréis quién ha ganado. Pero ahí está mi predicción. ¡Argentina va a ganar! ¡Va a ganar! ¡3-2! ¡Vale! 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 Mira, 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 mira! Mira como el esquivo. En verdad es fácil esquivar, coño. Y esto también, mira, simplemente andando. ¡Vale! 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 La magia en este juego no me preocupa, en este... en este boss. Bueno, a veces que se lo come, eh. Me deja correr. No sé cuando atacar nunca, eh. El tío... Gente, me voy a ver el full goal. Espero que os haya gustado el videíto. En mi caso os agradece, ya sabéis. Y el próximo capítulo pues vamos a ir a... a matarlo directamente a a la tierra, ¿vale? Así que, gente, me despido, os dejo ahí. Y nos vemos en un próximo videazo de El Denrym, ¿vale? Voy a intentar hacerlo más frecuente porque me lo quiero pasar, básicamente. Entonces, pues... Pues eso, gente. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo.